¿Qué balance hace la reunión que tuvieron con el Intendente Pablo Petrec? Bueno, muy positiva para nosotros. Es la segunda vez que tenemos la oportunidad de venir como sindicato a plantear cuáles son las cuestiones de infraestructura o cuál es el uso, mejor dicho, del Fondo de Financiamiento Educativo que hace el municipio y en ese sentido valoramos la actitud del Intendente que nos convoca a todos los representantes sindicales para poder venir a plantear cuáles son las necesidades, las prioridades. A nosotros que estamos todo el día en las escuelas y que conocemos el territorio con lo cual es un buen gesto que valoramos. Además de decir que, bueno, claramente muchas de las obras que nosotros como su tema hemos planteado fueron tomadas por el Intendente y algunas ya están finalizadas, otras se están realizando y otras van a entrar en un segundo plan de obra. Como nos gusta a nosotros trabajar en equipo y en conjunto con otros actores que son protagonistas principales y fundamentales de la educación pública en este caso, por supuesto con el jefe distrital, con el consejo escolar y con los sindicatos, estableciendo algunas prioridades en común como lo hemos hecho en su momento el año pasado. El año pasado llegamos un plan de obras, un plan ambicioso de obras de 15 millones de pesos que lo hicimos en conjunto con los sindicatos que ya en su mayoría ya está casi ejecutado en su totalidad, faltan algunas obras menores nada más y la escuela técnica número uno que se hizo en tres etapas y se está ejecutando en su totalidad la segunda etapa. Pero en definitiva se trata de esto, de poder consensuar, de poder trabajar en conjunto, de poder diagramar prioridades. Lamentablemente las escuelas públicas las encontramos en un estado muy calamitoso con muchas deficiencias de infraestructura de mucho tiempo, pero la buena administración, el uso de los fondos de manera correcta nos permitió también hacer un plan de obras muy ambicioso de 15 millones de pesos que después terminamos agregando algunas cuestiones más para mejorar y terminamos ejecutando 17 millones de pesos en este plan de obra conforme porque se pudo realizar lo que prometimos, se pudo cumplir con todo lo que prometimos y con una obra de calidad que en definitiva le va a permitir a los chicos poder educarse mucho mejor, tener una escuela en condiciones y también conforme con esta reunión donde también le hemos presentado la idea del gobierno de Junín de poder lanzar otro plan de obras que se empezará a ejecutar en el receso de verano y con ellos también diagramar cuáles son las prioridades. Así que ya tenemos las prioridades por parte de ellos, por parte por supuesto del Consejo Ecolar, así que lo que resta ahora es poder tirar todos estos datos y estas informaciones a nuestros arquitectos, a nuestro grupo de obras públicas para que evalúen y poder ejecutarlo cuanto antes. Realmente apostando al diálogo sobre todas las cuestiones, básicamente en estos tiempos, donde la verdad que los argentinos necesitamos mucho el diálogo, trabajamos en un repaso de las obras que se hicieron que como dijo Pablo, tuvieron que ver con la técnica 1, pero hubo un avance importante en la técnica 2, en la primaria 31, rampas para diferentes instituciones, la escuela 3, la 13 y varias más, conforme lo habíamos planeado hace un año. Es bueno que periódicamente nos juntemos todos los actores, veamos a dónde avanzamos, hasta dónde llegamos, planteemos nuevas metas y nuevos desafíos. Nosotros desde educación, como siempre decimos, para tener buenas clases hay que tener las mejores condiciones. Estas condiciones edilicias son los fondos, son profundas, acostumbramos a decir que no se trata de maquillaje, sino que obras que se empiezan y se terminan para que tengamos buena infraestructura durante varios años, porque no es ni más ni menos que la inversión de los fondos públicos. Así que es una responsabilidad que nos compromete a todos y la mejor manera de hacerla es con el involucramiento de todos, familias, representantes gremiales y por supuesto La verdad que la reunión fue muy positiva, lo que se planteó fue un diálogo y poder cada gremio plantear sus inquietudes y de manera conjunta, dejando al margen todo lo partidario, llegar a una solución donde la base es el bienestar del alumno, del niño. Hablamos de infraestructura, de comedor y bueno, esas cuestiones que, nada, me voy muy conforme, porque partimos desde esa base, de que la prioridad sea el nene. Bueno, nos parece, el encuentro nos parece favorable, porque podemos exponer toda la realidad de cada una de las instituciones, los problemas que tienen de infraestructura, lo que está sucediendo con el servicio alimentario y también con el mobiliario, que bueno, hay muchas cuestiones para solucionar todavía. Cualquier buen administrador, cuando tiene fondos, trata de usarlo de la manera más correcta, digamos, para poder maximizar el uso de los fondos. Todos sabemos que los recursos son escasos, por lo tanto, es de un buen administrador poder utilizarlo de la mejor manera. En este caso, para contarle un poco a la sociedad cómo funciona el sistema, nosotros, todos los municipios en la provincia de Buenos Aires, reciben un fondo de manera diaria, que es este fondo educativo. Se usa para lo que es la educación formal y no formal, tiene varias posibilidades para poder utilizarlo, es un fondo afectado. Y, por supuesto, cuando uno anuncia un plan de obras ambicioso, como anunciamos nosotros, de más de 15 millones de pesos, eso tiene todo un proceso burocrático, licitatorio, donde van los arquitectos, donde tienen que hacer las evaluaciones, donde después se llama licitación para que sea todo transparente como corresponde. Se presentan empresas, después se arman los pliegos, se adjudican, todo ese proceso demora su tiempo, puede demorar 60, 90 días o más, depende de la obra y depende de las características técnicas. Y, por supuesto, que sería de una torpeza enorme dejar los fondos, porque son fondos afectados, recordemos que son fondos destinados exclusivamente al financiamiento educativo, como te decía, a la educación formal y no formal. No es que nosotros podamos usar los fondos para lo que se nos ocurra, sino que ya está determinada por ley y, por supuesto, tenemos que así utilizarlo como corresponde y como la ley lo marca. Es importante este ida y vuelta que nos ha propuesto el señor Petreca, en función de la mejora, sobre todo, todos queremos lo mismo, la mejora del espacio, del lugar donde trabaja el docente con sus alumnos, para que los chicos estén en un ambiente bueno, de calidad, que tengan un comedor y un servicio alimentario de calidad y de cantidad también. Y, bueno, realmente muy positivo el poder que esto se mantenga, que este espacio de acuerdo y de conocimiento y de información por parte del señor Intendente, de cómo se están usando los fondos, cómo se están invirtiendo, porque creo que es esto lo importante. Mientras el dinero sea destinado para lo cual viene y se hagan las obras que se necesitan, nosotros vamos a estar apoyando y vamos a estar haciendo saber nuestro conocimiento en cuanto a las realidades que hoy por hoy tienen cada una de las escuelas de nuestro distrito. Por lo tanto, mientras teníamos esos fondos ociosos, cualquier buen administrador lo que hubiera hecho es ponerlos a rendir, a que ese dinero rinda. Así lo hicimos y, bueno, nos da mucha satisfacción de que luego de haber usado el dinero como corresponde, hemos obtenido intereses por plazo fijo de un millón y medio de pesos y ese interés nos permitió que la comunidad educativa de la Escuela 3 y la Escuela 13 hoy tengan un colegio impecable. Así que a todos aquellos que son críticos con los intereses del plazo fijo, los invito a que puedan recorrer la Escuela 3 y 13 allí en Alén y Rivadavia, donde pueden ver cómo ha quedado una obra de calidad, una obra que hacía mucho tiempo, mucho tiempo, más de cinco años que estaba de espera, donde los intendentes ya tenían los fondos educativos para hacer uso y no fueron utilizados, se utilizaban para quizás obras de maquillaje o otras obras no importantes. Pero, bueno, lo importante es que los fondos bien administrados están en obra pública, los fondos bien administrados están para beneficiar a los vecinos de Junín, en este caso la comunidad educativa, y hoy ese buen uso de los recursos se puede ver materializado en lo que es la Escuela 3 y la Escuela 13, donde ha quedado, bueno, impecable.